Bueno, ¿qué? ¿Dónde está? Ok, voy por allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, formen equipos de 4 o 5 personas. Todos tienen que estar formando parte de algún equipo. A ver, yo quiero un equipo a Regina, a Patricio... ¡Nosotros somos un equipo de... ¡Ay, no! ¡Nosotros somos un equipo de... ¡Ay, no! ¡Nosotros somos un equipo! ¡El McLaren! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, y no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Ya maliste! ¡Pinche dikembe! ¡No te la verga! ¡No! 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 ¡Y ahí te quedas! ¡Pinche dikembe! ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó, Vicente? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo. No, pues es que... yo estaba caminando y de repente llegaron unos tipos y pues... me pegaron y yo no sé por qué. ¿Y por qué te pegaron, no sabes? ¿En neta? Pues... no, yo nunca hago nada malo. Y después de eso... llegaron de la nada, te golpearon... ¡Mira, unos tetos! Desde el negro con su amigo gay. ho! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Muy bien! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye ¿Qué pasó? ¿Me prestas tu color carne? ¿Tu color? ¿Me prestas tu color carne? ¿Tu color piel? ¿Sí? ¡Eso es una falta de respeto! ¿Qué es eso? No Digo como ahora a veces ¿Qué les gusta? ¡Ay! ¡Qué bonita película! ¡Yo quiero disfrutar de la película! ¡Lleves de playera celeste! ¡Veinte pesos! ¡Lo que quieras! ¡Salúdenme a la cámara! ¡Hola! 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 ¿Qué estoy haciendo? ¡Nada! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ay! El negro es... Oye, ¿cómo te voy a ver para lo digas ya? ¡Sólo de la pared! No, pues es que... Te amo Más que un nuevo día Más que un día perfecto Más que... Desde que... Mi familia fuera... Asesinada... Por... Connie... Desde que mi familia fue... Asesinada brutalmente... Porque... No quisieron que... Me hiciera soldado de... Un tal dictador llamado... Dios... Y después del... Desastre económico del 91... Así fue como nacieron los pantalones... Dos pantalones... Así nacieron... Dos pantalones... Y... Tres... Oye, no me freguen... No me freguen... Por favor... No... Tres... ¿Qué panchas? No, lo estoy mirando... No, lo estoy mirando... Romper! ¿Te gustan las buenas perras? ¿Qué? Sí... ¿Uno? ¿Qué te haces? ¿Por qué volteaste a ver a la cámara? Es que dediqué a ver, la verdad eres negro No, vamos, ¿qué le vas a hacer, déjenme? Ya, a ver... ¡Dámela! ¡A imbécil! ¡Apura! No, ¿qué le vas a hacer, déjenme? Que lo golpeemos otra vez No, eso ya lo hicimos, hay que ser agonante Entonces hay que hablarle a... Javier No, 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 no creo que sea para tanto ¿Bueno? ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Bueno, lo pensé... No sé quién eres de que me... Pero has de ser una persona muy mala Está ahí atrás, dile que venga Está ahí atrás Oye, ve atrás con Patricio y dile que se venga ¿Cómo qué? Ve con Patricio y dile que se venga ¿Cómo qué? Sí, va Dile, no hay tiempo Patricio, toma la bici Ay, no sabe manejar bici El bullying es malo, no lo hagan El bullying es malo, no lo hagan